Muy buenas chicos, en este nuevo vídeo os traemos unas aplicaciones terroríficas para este nuevo Halloween, así que si quieres conocerlas, ya sabes lo que tienes que hacer, quédate en Android. Vamos a comenzar con el pack de iconos y el launcher que estamos utilizando, el launcher sería Go Launcher, que yo creo que todos lo conoceréis, y el pack de iconos sería este, el Pucking Head, este que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, lo dejaremos en la descripción del vídeo, que nos daría este estilo tan macabro, como veis por ejemplo el teléfono sería este hueso, el fantasma serían los contactos, esto sería el box de aplicaciones, y bueno, así en general con todos, los que no tienen un icono propio tienen como una lápida por detrás que también pues le dan ese toque macabro, como veis pues la estética pues muy de Halloween. Luego una vez que os hemos enseñado lo que sería el launcher, que para tener este pack de iconos tenemos que instalar este launcher, ya que no estaría para otros, vamos a enseñaros algunas aplicaciones que nos parecen interesantes con motivo de Halloween, por ejemplo lo que serían los wallpaper, lo que serían los fondos de pantalla de Halloween, como veis aquí tendríamos bastantes, hay muchísimas aplicaciones de estas, esta es la única que, la única, perdón, esta es la que yo he encontrado y que tiene los fondos así como más vivos, más llamativos y que realmente a mí me ha gustado, como veis tenemos muchísimos, simplemente pulsamos, normalmente nos saldrá publicidad, en este caso pues hemos tenido suerte, no nos ha salido, pero bueno, aunque os salga error le podéis dar a aceptar y no pasa nada, volvemos aquí y para instalarlo simplemente, mira aquí sí que me ha salido publicidad, pero bueno, las aplicaciones gratuitas ya sabéis lo que tienen, le daríamos aquí a SetWildPaper y ya lo tendríamos instalado y cuando lo salimos pues ya tendríamos el fondo de pantalla nuevo instalado, como veis tenemos bastantes y yo creo que la mayoría están bastante chulos, la siguiente aplicación que os voy a enseñar, porque esa pues ya habéis visto que no tiene mucho más, son fondos de pantalla, sería esta, esta ya la enseñó Carlos el año pasado, pero ha insistido en que la pusiésemos en este vídeo, la verdad que es una aplicación bastante macabra y que yo creo que tiene muy mala leche, no sé si la conoceréis, pero bueno, la idea es que tú eliges un personaje de estos, una foto de las que hay aquí, que son bastante terroríficas, a mí por ejemplo siempre me ha dado bastante miedo cuando era niño y bueno, y ahora también, el payaso It, que no sé si lo conoceréis, que sería eso en inglés, que es un payaso que también tenía muy mala leche, y bueno, aquí tendríamos unos sonidos que podremos cambiar, por ejemplo, pues vamos a dejar este que está puesto y le damos a Play Zone, bueno, ya habéis visto el sonido, aquí podemos poner los segundos a los que queremos que salte, vamos a dejarlo en 15 segundos y le daríamos a Start, entonces tú le dejas el teléfono a cualquier persona y mientras lo está utilizando, por ejemplo, pues le dices que vea tu galería de fotos o que se meta a internet o lo que sea, vamos a meternos al navegador, y mientras tú estás navegando o lo que sea, pues a los 15 segundos va a saltar esto que ya os digo que acojona bastante, lo he quitado rápido porque estoy aquí medio a oscuras y la verdad que tiene muy mala hostia, pero bueno, ya habéis visto que esto se lo ponéis a cualquier persona y que no se lo espere y le da un pasmo, es lo típico que podemos encontrar, hay algunas aplicaciones de estas que están en el ordenador que es como una serpiente que tienes que llevarla hacia el final de un laberinto y cuando llegas, pues justo te aparece el monstruo este que te pega un susto que te cagas, pero bueno, que es una aplicación interesante y si quieres pegar algún sustillo a alguien, yo creo que es tener mala leche, pero bueno, que también está muy bien. Luego tendríamos esta aplicación que es bastante interesante, se trata de coger una foto que tú tengas de tu galería, vamos a coger, pues yo que sé, esta misma, una foto normalita de un paisaje, bueno, un paisaje de un campo y lo que hacemos es ponerle un fantasma, aquí nos van a dar publicidad, evidentemente todas estas tienen publicidad, elegimos un fantasma de los que nos aparezcan aquí, puede ser un bebé de estos macabros o lo que nosotros queramos, vamos a elegir por ejemplo este, lo podemos reducir, lo colocamos por aquí y en teoría si hubiese más gente, es una foto de que salen varias personas y tal, y colocas esto, pues tiene bastante mala leche. Luego aquí tenemos la opción de hacerlo un poquito transparente para que quede más fantasmal, como habéis visto, que yo creo que está también bastante guay, y lo ponemos, pues yo que sé, por aquí mismo, vamos a ponerlo un poquito más transparente, y yo creo que también tiene bastante mala leche, esto luego se lo mandas a alguien y yo creo que acojona. Pero bueno, esta sería la aplicación, le damos a ok, aquí que nos vuelve a salir publicidad, como no, ah vale, le damos a guardar, vale, nos daba la opción de si queríamos subirlo a Instagram y todo esto, más publicidad, siento mucho que os estéis tragando todo esto de la publicidad, pero bueno, ya sabéis que las aplicaciones gratis es lo que tiene, y en teoría ya la tendríamos guardada en nuestro álbum, vamos a comprobarlo, vamos a irnos a álbum, que lo tenemos aquí, abrimos y aquí la tendríamos, la verdad que está curioso y que hacerlo con fotos de las que salgas con amigos y todo esto y mandarlo, tiene que quedar guay. Bueno, una vez que os he enseñado estas tres aplicaciones, os voy a enseñar un juego que la verdad que me ha gustado bastante, más que por el tema macabélico que tiene el tema de los zombies, es porque es bastante aventurero y me ha gustado. Vamos a darle a jugar ahora, nos podemos elegir si queremos tener algún tipo de arma, aunque todo esto al final cuesta dinero, vamos a ver si me deja equiparme con un perro, le vamos a dar a jugar, y sí, me ha dejado equiparme. ¡Gracias! Bueno, como veis la idea es ir esquivando los zombies para que no te pillen, si te pillan por evidentemente te comen, en esta ocasión yo cuento con el perro que me echa una mano y se va cargando algunos zombies, y también tenemos pistolas que luego, pues dependiendo del dinero que tengas, las puedes comprar, e ir cargándote a los zombies y ves que te van a atrapar. Arriba a la izquierda veis que tenemos los metros que tenemos recorridos, cuantos más metros, más monedas nos van a dar y más armas y cosas podemos comprar después. ¡Toma, motosierra! Bueno, la forma de jugar yo estoy tocando ahora en ambos lados de la pantalla para moverme, pero también lo podemos poner para hacerlo con el giroscopio y que girando el móvil hacia un lado o hacia otro, pues se vaya moviendo. Aquí ya me han pillado. Bueno, bastante durado, la verdad, es la vez que más he durado. Y bueno, ya está ese día del juego. Voy a bajarle un poquito el volumen. Y bueno, conforme vayamos consiguiendo dinero, pues podremos comprar armas y todo esto para ir matando a los zombies de una forma más cómoda. Por último, os queríamos enseñar el teclado que tenemos instalado nosotros, que sería el que vais a ver ahora mismo. Pulsamos aquí. Sería este tema con rollo Halloween, que lo vamos a poder instalar si descargamos el GoCairboard, que sería el, digamos, el teclado de GoLauncher. Y pues instalaríamos los temas, que podemos descargarlo desde aquí. Podemos buscar un tema que nos guste, de Halloween o de lo que queramos. En este caso, nosotros evidentemente hemos cogido el de Halloween. Y como veis, pues tiene este aspecto así bastante macabro también. Aquí abajo tenemos las calaveras, iba a decir, las calabazas. Y bueno, por darle un toque un poquito diferente para este día tan famoso a nivel mundial. Así que nada, estas serían las aplicaciones. Yo creo que, bueno, más o menos por darle un cambio, hacer algo diferente en el canal. Y yo creo que está bastante bien. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Decidnos qué os parecen este tipo de vídeos. Si queréis que cuando hayan fechas así un poquito diferentes, hagamos cosas también de este estilo. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!